Que bonita fiesta, toda la familia Hernández, la familia Ramos de Maruena, muchas gracias en esta ocasión, con las atenciones y bueno, vamos a continuar adelante, vamos a avanzar, vamos a ir caballeros, queremos que todo el mundo siga bailando, queremos que todo el mundo siga divirtiendo esta noche. Vamos a dejar este número, este tema es especial para todos aquellos cachondos que les gusta el canchis canchis, así como nada más o menos el ente más cachondo que les gusta el canchis canchis y todos aquellos nada más o menos que les gusta y bueno, más al ratito o mañana van a ser nada más o menos canchis canchis. No queremos que nadie, pero que nadie se quede sin bailar, vamos a invitar a todas las chicas guapas al centro de la pista a bailar, hoy estamos con toda la gente de Hidalgo, toda la gente del Estado de México, esta noche venga, toda la bandera chévedora, bailadora, toda la bandera chévedora, bailadora. Y llegó la chica guapísica. Toda la gente de Brooklyn, Nueva York. Vamos bailando, vamos bailando. Venga para Juanito Live, el ente más cachondo. Con una tonelada de chambazos. Chamba, 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 chamba. Mi vecinita me anda diciendo, contigo, 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 ¡Qué bonita luz es Chico Mix! Hoy estamos en Sunset Park Brooklyn Nueva York En la famosa Quinta Avenida Brooklyn Barrio Hoy del bautizo Jorge Hernández Para los papacitos Para el señor Fernando Hernández Vienes Ramos Muchas felicidades Toda la familia Hernández Ramos Venga para los padrinos Para César La señora Lourdes Víctor Hernández Y esposa Edgar Reyes y esposa Jorge López Y son los padrinos de Salón Y los padrinos de Chela Chambazo bien perrón Chambazo Esa chiquilla no Toda la bandera chavedora Baileadora Toda la bandera chavedora Baileadora Y se pancha Martínez Y se pancha Martínez Y se pancha Martínez No puede pasar lista Y acá los padrinos de sonido Ya llegó el camarón Y esposa Los padrinos de sonido Siempre con él Más chambas Siempre con él Más chambas Más chambas Sonido Más chambas Más chambas Baila la danza Más chambas Más chambas Es una danza Más chambas Más chambas Llegó la tienda tóxica Con me gusta la rola Para todos los próximos segundos Más chambas Dice pancha Martínez Vamos bailando Venga para el Tony Vamos bailando La tómaras Chambera Con la tonelada de chambazos Chamba 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 Cancha Y al golpicaso Y al golpicaso Recordando la panchomanía Está diciendo Sí señor Venga paloma Chambas Échale marciano Que no baila Pero como chupa 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 Llegó la gente de Jalisco Puebla Y seguimos más tóxicos Que nunca Estamos con toda la gente Del Estado de México La gente de Hidalgo Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Conmigo quiere Canchis, canchis Baila la danza Canchis, canchis Conmigo quiere Canchis, canchis Baila la danza Canchis, canchis Esa señora con su marido Bueno para toda la familia Hernández Para toda la familia Lovato Beneficio para los padrinos de video Canchis, canchis Toda la noche Canchis Para el señor pronuncio Lovato Mi esposa Dice Pancho Martínez Un saludo para los abuelitos paternos Ay hombre El señor Jorge Hernández Emilia Reyes Un saludo donde quiera que se encuentre Desde la ciudad de Nueva York Venga para los abuelitos maternos Para el señor Bruno Ramos Inés Antunes Canchis, la señorita Desde la ciudad de Nueva York Un saludo A Canchis, canchis Toda la familia Ramos La familia Azunes La familia Reyes Con un chambazo bien perrón Canchis, canchis Baila la danza Canchis, canchis Día y noche Con un danza canchis, canchis Canchis, canchis No me gusta la rola No me gusta el temita Venga Oye ese tambor Venga el tambor Juanito Live La champa manía Y seguimos más tóxicos Que bonita canción Que bonita rola Toda la bandera Chameadora, bailadora Toda la bandera Chameadora, bailadora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?